Muy buenos días amigos, amigas y familiares. Hoy es sábado primero de julio del año 2023 y nos encontramos aquí en Tepuzbacán, Nayarit. Aquí estamos con mi tío José de Jesús Arreola Naranjo, mejor conocido como Chuy Arreola. Es el cronista aquí de nuestro pueblo de Tepuzbacán. Y hoy nos va a hablar aquí de esta casa. ¿Qué historia tiene esta casa? Y bueno, pues mejor lo vamos a escuchar de voz de él mismo. Bueno, mira, en el año de 1902, el pueblo que estaba allá donde le llamamos después la Hacienda Vieja, por motivos de, para más comodidad, ¿verdad? Por el trabajo que se estaba desarrollando ahí en el ingenio, ¿verdad? Que estaban construyendo. Pues se pensó, ¿verdad? En este, la hacendada, en mejor hacer un pueblo aquí. Sí, entonces en el año de 1902 comenzó a hacer casas para los peones. Esta casa la hizo para una pareja, el señor se llamaba don Diego Ramos y la señora se llamaba doña Paula Rodríguez, ¿verdad? Todavía esta casa es la única que conserva su fachada original. Con las modificaciones, como vemos aquí, aquí está enjarrado, pero sobre los adobes que, que este, que se utilizaron cuando se construyó esa casa. Acá por este lado, eh, hay un enladrillado que le pusieron para proteger la pared de la lluvia, pero también están sobre los adobes que utilizaron para construir esta casa. Como ustedes ven, el techo todavía es de, como se usaban en aquel tiempo, las casas que se hacían, ¿verdad? Y, este, al morir don Diego Ramos y doña Paula Rodríguez le dejaron la casa a una hija que se llamaba Rita Ramos, Rodríguez. Al morir la señora Rita Ramos le dejó la casa a Feliciano Álvarez Hijo de la señora Rita. Al morir Feliciano Álvarez le dejó la casa a su familia, ¿verdad? Entonces, y, y ese, eh, y todavía, pues, miren, se conservan todavía unos adobes de, de cuando, de cuando se hizo esa casa, ¿verdad? Y de quitarle un pedazo de techo, de, de teja, para hacer, mejor ni yo que hacer un baño, pero miren, todavía se pueden apreciar adobes. Mira, mira, aquí también, mira. 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 Y estos adobes fueron los que se utilizaron cuando se hizo esta casa, ¿verdad? Y este, y es la historia de esta casa que todavía conserva su fachada original. Muy bien. ¿Y actualmente está habitada? No. Como podemos ver, está cerrada. Está cerrada. La familia de, de, de Feliciano y de su esposa, que es nada, Inés Almaraz. Sí. Se fueron para Guadalajara. Sí. Y la casa no la prestan, no la rentan, nada, está cerrada. Ajá. Ey, no, nadie la viva. Muy bien. Mira su candado ahí. Muy bien. Sí. Pues bien, amigos, amigas y familiares, ya lo escucharon. Esta es una de las primeras casas aquí de, ¿De Tepuzbacán? De Tepuzbacán. Recordemos que hace unos meses hicimos un video allá de donde se, donde estaba la, la llamada Hacienda Vieja, ¿verdad? Sí. Y de, se han de acordar que, que ya cuando empezó el trabajo de, de la chimenea del Chacuaco, pues la gente se tuvo que trasladar para acá, para, para Tepuzbacán. Bueno, mejor dicho, aquí hicieron el, el pueblo, ¿verdad? Sí. Aquí hicieron, el pueblo se cambió para acá. Para acá. Sí. El año más o menos es mil qué? Mil, mil novecientos dos. Mil novecientos. Fue cuando empezaron a construir las casas, unas casas por la hacienda y otras casas por los particulares. Sí. De su propio capital. Sí. Hacieron sus casas. Pero ya, paulatinamente, ¿verdad? No fue de un día para otro. Sí. Se empezaron a venir de allá de, de donde era la, a la, a la, este, que después le llevamos la hacienda, del pueblo, ¿verdad? Sí. De la hacienda vieja. Y, este, hasta que, por sí, creo que hasta mil novecientos treinta y dos se acabó de venir y, toda la gente para acá, siempre, este, por orden de un administrador. Sí. ¿Verdad? Entonces, ya, ya este pueblo ya tiene más de cien años, ¿verdad? Sí, más de cien años. No, pues, primera vez el que fue. Bueno, pero me refiero ya aquí, donde está actualmente. Sí, aquí, en este, en esta ubicación ya tiene más de cien años. Sí, más de cien años. Sí. Pues bien, amigos, miren, aquí les voy a mostrar también, aquí está, esta faldita y aquí vamos a alcanzar a divisar lo que es el río Ameca. Allá abajo pasa el río Ameca. No sé si lo van a alcanzar a apreciar ahí en este video. ¿Verdad? Ahí se ve que va el río. Ya van dos, tres tormentitas en la temporada. Hoy es primero de julio. Sábado, primero de julio. Ya van dos, tres tormentas y ya está agarrando agua el río. Miren, ahí va el río Ameca. Ahí va el río Ameca. Pues muchas gracias, tío José de Jesús Arriola Naranjo, por a platicarnos. ¿Gusta despedirse del público? Bueno, pues, es lo que puedo hacer yo, ¿verdad? Informar a las personas sobre lo que hay, que se fueron dando desde los tiempos pasados. Fíjense, como esta, fíjense, casi, casi viene con el siglo XX, le digo, este, pues... Ya tiene exactamente 121 años, ¿verdad? 121 años hace que comenzaron a venirse para acá. Ajá, muy bien. Pues bien, como lo hemos dicho en los videos anteriores, esto es para que las nuevas generaciones conozcan las raíces, ¿verdad, tío? Sí. Bueno, pues, los dejamos aquí con este video. Ojalá y les haya gustado esta... Conozcan esta información. Un saludo a todos los amigos, amigas y familiares. Gente que radica en otros lugares. A los hijos ausentes. Y a todos, a todos los que nos vayan a ver a través de este video. Todo bien, amigos.